Cuando las aves van en busca de otro clima Cuando el gentío se convierte en soledad Cuando la nieve se recuesta en las montañas Es que te empiezo a amar Es que te empiezo a amar Es que te empiezo a amar Cuando entretengo mi silencio con poemas Cuando me sueño navegando por tu mar Cuando dibujas tu distancia en mi ventana Es que te empiezo a amar Es que te empiezo a amar Es que te empiezo a amar Te empiezo a amar Con esta boca que me sabe siempre a sal Te empiezo a amar Porque me crecen estas ganas de llegar Voy a estrenarme con tu piel Que se amanece en libertad Porque te empiezo a amar Porque te empiezo a amar Te empiezo a amar Con esta boca que me sabe siempre a sal Te empiezo a amar Porque me crecen estas ganas de llegar Voy a estrenarme con tu piel Que se amanece en libertad Porque te empiezo a amar Porque te empiezo a amar No, no, Paula Esteban no está No está ¿Dónde fue? Bueno, no sé No sabes Bueno, no, Paula No me dijo Agustina, ¿vos te das cuenta De lo que está pasando? Sí, claro Claro que me doy cuenta Paula Pero Bueno, yo no puedo hacer nada No sé Esteban está Está raro Está desconocido ¿Yo qué puedo hacer? Mirá, cuando tengas noticias de él Decile que me llame Y si no quiere llamarme Avísame Eso es lo que podés hacer Está bien Te lo prometo ¿Y cómo estás? Como es de imaginarse Está furiosa, ¿eh? Sí Sí, ya lo sé Sí, pero no me gusta nada Esteban No era forma de cortarme así el teléfono Sí Yo creo que va a haber problemas Paula no parece querer actuar razonablemente Estaba, estoy segura que estaba Y estaba al lado de Agustina Decime, ¿tan segura estás de ello? Como si lo hubiera visto con mis propios ojos Bueno, significa entonces que no No va a cambiar de actitud Que quiere separarse Tal vez Pero lo que él no sabe Es que yo tampoco voy a cambiar de actitud Vos sabés muy bien qué pasa Cuando yo me propongo algo Y Esteban va a ser mío Cueste lo que cueste Cuando yo me propongo algo Lo consigo Especialmente si se trata de hombres Bien que lo sé, primita Pero, ¿sabés? Yo creo Creo que esta vez no vas a poder ¿Quieres apostar? No No, porque creo que perderías Bueno, Maxi es tarde y Estoy cansada y quiero quedarme sola ¿Sabés, Paula? Todavía tengo mi departamento en Río ¿Y eso qué tiene que ver? Te doy una semana Si lográs que Esteban vuelva con vos El departamento es tuyo ¿De veras? Vos sabés que yo tengo muchos defectos Pero siempre pago mis deudas de juego ¿Y si pierdo? Te volvés conmigo A tu carrera de modelo A las grandes cosas Vos sabés que Siempre me gustó tu departamento de Río Hecho Voy a ir haciendo Redactar un contrato Que me asegure la exclusividad Para manejar tu carrera de modelo ¿Eso incluiría exclusividad como amante? Vos sabés que sí Como siempre Ni lo sueñes Además podrías ir Preparando los papeles Para poner el departamento de Río a mi nombre Digo, para ganar tiempo Sabés que yo lo único que necesito es paciencia Vas a perder, Paula Luchi Luchito Chiqui Despertate, mi amor Chiqui Chiqui, bebé Luli y Sandra Luchito, despertate Vamos, Luchito Despertate, bebé Despertate, bebé Luli y Sandra ¿Eh? Despiertese ¿Quiénes son ustedes? Vamos, dire ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen? Se pudrió todo ¿Qué cosa? Sí, el video no se hace ¿Qué video? Estamos desesperadas ¿Cómo que no se hace? Tito y Goshi nos dijo que no se hace No, Tito y Goshi Andan con una depre terrible No, para, para un cachitito Y nosotras ni te cuento Para, para, para un cachitito ¿Qué es esto? Que el video no se hace ¿Cómo que no se hace? Yo le di instrucciones precisas A Tito que se hiciera Si yo voy a vender la camioneta Y con esa plata ¿No vieron la camioneta? ¿Qué camioneta? ¿Cuál? ¿La que tiene una lata de pintura en el techo? Claro, es un tachito que puse para venderla Con esa plata Y estoy con así ¿Dónde sacaron que el video no se hace? Espera, Lucho Y con lo que te van a dar por eso ¿Pensás que alcanza? ¿Qué es eso? Momentito, hija Eso no, es una camioneta joya Chiche Full Año 59 ¿Qué te pasa? Pero sí ¿Tiene el motor recién hecho? ¿Sabes lo que anda esa camioneta? No, no creo ¿Tiene el motor recién hecho? ¿Quién es que golpean la puerta? Voy a abrir Si es posible Toda noche laburando en el canario No puedo dormir ¿Quién viene ahora? Ay, me caldo Me levanto No, no es momento Ahora cuando estoy dormida No funciona para nada Siempre es momento, Lucho Dame un cachito que me despide Vos tenés una idea fija, ¿no? Lucho ¿Tienes una idea? ¿Estás todo el día pensando en lo mismo? ¿Qué buscáis? ¿Quién es? No sé, dice que no lo conocés ¿Vos qué harías en lugar de Chiqui? ¿Con qué? Ay, Juana ¿Dónde tenés la cabeza? Te estoy hablando de Esteban Ferrán Que no se casó Ay, bueno, no sé No estoy en su lugar Bueno, pero irías a buscarlo, ¿no? Pensá que harías Si ves que Vicente No aparece en la iglesia El día que tiene que casarse con la otra mujer Ay, dale con hacerme recordar a Vicente ¿Qué te pasa que te estás volviendo tan memoriosa? Ay, no, Juana No es que me vuelva memoriosa Ni que quiera hacerte acordar de nada Vino al caso Te preocupa Pensás que porque Esteban Ferrán No se casó Tus planes de Casar a Lucho con Chiqui Van a fracasar No, no te preocupes Aunque Esteban Ferrán Haga lo que quiera de su vida Lucho y Chiqui no se van a casar nunca O todavía no te convenciste Mira En realidad no me preocupa Si Chiqui se casa o no se casa con Lucho Lo que me preocupa Es que vuelva a entusiasmarse Y a ilusionarse con Esteban Ferrán Ese tipo nunca va a ser la Feris ¿Lo entendés, no? Yo sé que es un tanto raro esto, ¿no? Pero A mí me interesaría saber Qué fue lo que pasó, padre ¿Me entiendes? ¿Para qué? ¿Para qué querés saber por qué Esteban no quiso casarse? ¿Para qué? Gracias por ver el video.